Música Y fue una concia a mi cuna Yo en medio del mar nací Y fue una concia a mi cuna Si yo con concia no me caso Que no me caso con ninguna Y agua en un cántaro nuevo Mi novia me daba a mí Y agua en un cántaro nuevo Y el cantarillo se rompió Y el agua cayó en el suelo El agua cayó en el suelo Y el suelo se la llevó Porque te quiero mares, mares del alma Te quiero por mi gusto Y nadie manda Nadie mandaba mares, nadie mandaba Te quiero, yo te quiero Mares del alma Y yo leí con olé Y yo leí con olé Lo que ha llovido Tu cara hermosa se ha florecido Se ha florecido Tu cara hermosa se ha florecido Y yo leí con olé Lo que ha llovido Y yo leí con olé